¡Bravo! ¡Reina! ¡Mi amor! ¡Reina! ¡Te quiero! Es tanta la gente que hay que agradecerle tantas cosas, ¿no? Gracias, lo acabo estaba mirando a Marcelo, que empezó a hacer mi coreógrafo, que me cambió la vida, la verdad, que me cambió la vida y cambió los musicales de este país. Sí, y mi vida cambió gracias a vos también. Muy pocas veces reconocidos y son insuperables. Y mucha gente que estoy viendo acá, Hugo Fernández, mi vestidor durante 20 años, me vistió en el camarín. No, ahora viene la grabación. ¿Tuya? Mía. ¿Quién? Salíamos a caminar por el Club de Amigos, hablábamos, me contaba intimidades, desayunábamos juntos. ¡Epa! Todas las mañanas. ¿Quién es ella? Graciela Borges. ¡Oh! ¡Ay! ¡Negri! ¡De verdad! ¡Pero qué linda que está! ¡Ay, mi amor, querida! ¡Por favor! ¡Mi amor! ¡Vení, vení! La que le deja mensaje. Sí, ella siempre me deja mensaje. Sentate. La que le deja mensaje. La Gra, ¿qué fue? Yo te cuento de la Gra. Fue mi primera invitada durante 5, qué sé yo, 8 años. ¿Vieron este pirulón? ¿Anda bien? Sí, sí, anda bien. Gra, durante 8 años fuiste la primera. Ricardo y Graciela eran los invitados. Tengo la luz. Te correte un poco más allá. Ahí está. No, porque sin esa luz cagamos. Pero Graciela venía. Ya me decía la gente. ¿Viene Graciela y Ricardo? Y ya cuando no empecé a venir, dije, no me querrán más. No, no. Teníamos que cambiar porque no podía ser. Era increíble. Yo no había nada que hablar. No. Claro. No, no. Hemos pasado en la vida mucho juntas, buenas y malas. Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todos los amigos. ¿Qué es Susana Jiménez para vos? Mira, primero, es alguien que me hizo sentir una cosa que es bastante difícil de sentir. La vea, porque a veces no la veo, pasa tiempo y no la veo. Que es tener por ello un amor incondicional. Y puedo explicar por qué. Susana es una de las personas, ayer hablábamos con mi nuna y con mi chico que la adora. Vi una cosa que pasaron de cuando eran chiquitos. Juan Cruz. Que estábamos todos en la pileta. Juan Cruz era así. Y ella le decía, mirá, te juro por Dios que no exagino. A ver, me va a invitar. Estábamos todos tomándose ahora en la pileta. Juan Cruz, Juan Cruz. No se rían. No se acerque a la pileta. No le haga eso a su madre. Juan Cruz. O sea, Graciela, dejá a ese chico que se bañe en la pileta. No, no. Entonces ella decía. Es dramática. Graciela, no jodas. Pero no. Es dramática. Era dramática. Yo fui vecino de esta, en Mar del Plata, y toda la madrugada llegaba al teatro y se le acababa pancha. Sí. Y yo, pancha, no me abandones, pancha. La perra. La perra. Sí. Es dramática. Pero ella la ponía así porque es afónica. Sí. Tiene esa voz de, bueno, que hizo su carrera. La interrumpimos. Perdón. Estabas diciendo. No, nada. Digo que me hizo sentir un amor incondicional que es alguien. Es curioso porque en un momento de la vida, en este momento, en este tiempo, estábamos hablando de Juan Cruz si de eso no eres. Y yo les explicaba cómo eras vos. Y ellos, Juan, ¿cómo te quiere? Fue la primera mujer de la que se enamoró y se lo dijo. Ajá. Después teníamos otro que, Richito Wilmot, que era un poquito más grande. Y a los 12 años me llamó un día y me dijo, quiero decirte algo muy en serio. Pasaba las vacaciones con nosotros. ¿Yo puedo decirle a Susana de salir? Mi amor. Mi amor. Pero Richard. Y yo le dije a Juan Cruz, era chiquitito, lo contó el otro día. ¿Por qué tan chiquito te gusta tanto a Susana? Y 12 está bien. No, era más chiquito. Este era el día que estábamos ahí. Ah, acá tiene 8, 7. Claro, conmigo, 8, 7. Mi joven me enamoré. Y porque aparte de linda me hace reír. Claro, eso es importante. Gracias. 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 Gracias.